Ahora vamos a ver Wavetable, el instrumento de tabla de ondas de Ableton. Nos vamos aquí a instrumentos y aquí lo arrastramos a una pista MIDI. Una tabla de ondas es una colección de samples que se colocan juntos en una tabla. La principal característica de la síntesis de tabla de ondas es que se puede mover entre las diferentes muestras de la tabla mientras está sonando la nota, y eso nos permite generar un timbre que cambia con el tiempo. Voy a tocar una nota y vamos a ver como se mueve entre las diferentes ondas que tenemos en el oscilador. En Wavetable tenemos 5 secciones. La principal es esta, los osciladores. Aquí. A parte tenemos aquí un suboscilador y la transposición aquí abajo. Acá tenemos 2 filtros. Aquí tenemos nuestra área de modulación. Y por último el volumen, la polifonía, el glide y el unísono. Aquí podemos ver que tenemos 2 osciladores. Ahorita solamente está activado el primero. Aquí en esta pestaña está el segundo oscilador y aquí lo podemos activar. Puedo apagarlo. Apago el primero. Si toco algo, ahí podemos ver que está recibiendo señal, pero no suena. Lo vuelvo a prender. Ahora sí. Por el momento los voy a mencionar de manera general. Ya en los próximos tutoriales me enfoco en cada una de las secciones. Regreso al oscilador 1 y aquí tenemos un menú de ondas y cada una tiene su categoría. Aquí podemos ver que tenemos una onda sinusoidal. Que luego pasa una como de triángulo. Y luego otra de rampa, sierra. Y termina en una cuadrada. El oscilador tiene 2 vistas. Lineal y polar. Nos regresamos al lineal. También tenemos control de paneo. Doble clic para regresar al centro. Y el control de volumen. Igual doble clic. Aquí tenemos los dos filtros. Y acá tenemos nuestra sección de modulación. Tenemos una envolvente de amplificación. Dos envolventes secundarias asignables. Y dos LFOs. Osciladores de frecuencia baja. Tenemos aquí un matrix. La matriz de modulación permite asignar valores desde envolventes y LFOs a destinos de modulación. Las fuentes de modulación funcionan horizontalmente. Mientras que los destinos de modulación lo hacen de manera vertical. Ahora vamos a la pestaña de MIDI. Y aquí también podemos ver que las fuentes de modulación MIDI se pueden asignar a diferentes parámetros del instrumento. Y por último el MPE. Que es el MIDI Polyphonic Expression. Es muy similar al MIDI. La diferencia es que este nos permite el control de parámetros a notas individuales. En vez de manera global por canal MIDI. Y por último tenemos la sección aquí global. Donde tenemos el volumen. Si queremos que sea monofónico o polifónico. Y la cantidad de voces. Y el Glide. Que a veces también le llaman portamento o glissando. Ese funciona cuando estamos en modo monofónico. Y aparte tenemos aquí el modo de unísono. Algo que también podemos hacer es clic derecho sobre la barra. Y seleccionar alta calidad. High Quality. Pero eso si consume un poco más de CPU. Así que lo voy a regresar a como estaba. Otra cosa que tiene Wavetable es que lo podemos ampliar. Aquí con este triángulo. Podemos mover el navegador. O desaparecerlo. Y ahora vemos que en la parte superior tenemos a los osciladores. Y aparte la sección de envolventes. Y aquí podemos ajustar la vista. De tal manera que los osciladores regresan a donde estaban. Y ya solamente nos quedan las envolventes arriba. Y podemos alcanzar a ver un poco de la vista de sesión. Pero lo regreso a como estaba. Y así es como yo prefiero trabajar. Estar viendo la ventana amplia. Y esta fue una vista general de la interfaz de Wavetable. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.